Ya no te sientas obligado, atrévete a escapar Aquí me siento muy muy sola, aquí no pinto nada No te da nada por hacer, nada por hablar, esto te acabó Date cuenta ya Esta es la última ocasión, baja el terón final Ya se está muerta la pasión y no estoy pasando más Ya no te sientas obligado, atrévete a escapar Aquí me siento muy solita, aquí no pinto nada No te da nada por hacer, nada por hablar, esto te acabó Date cuenta ya La luz se haya disfrutado y más que yo Pero a veces no hay suerte Ya no tienes sentido, si no hay a ver No te da nada por hacer, nada por hablar, esto te acabó ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!